Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo, el chonero, en mi corazón, y la choneta. Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy, camisas sudadas. Ustedes son, ustedes son mi chaleco activadas, yo lo necesito. Ustedes son un pueblo valiente, y yo soy valiente con ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está ahí, aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Tremendas estas declaraciones que daba. Y quería preguntarte, Rolando, la situación que iba alertando. ¿Por qué se refería al uso de chalecos antibalas? ¿Por qué hablaba y decía en este barrio que vengan los sicarios? ¿Por qué hacía esa declaración en Candida? Porque era justamente la organización que les contaba que lo había amenazado de muerte. Esa organización conocida como los choneros. Son varias organizaciones que tienen mucha fuerza en ese momento en Ecuador. Los choneros, los tiguerones. Que están disputándose con bandas extranjeras el control de estos puertos. Villavicencio se refiere, aquí estoy, Doña Luisa, a uno de sus rivales políticos. Que precisamente es de un partido afín con Rafael Correa. Que está ahí liderando, digamos, las encuestas. Él, digamos, un poco que la desafiaba. Él decía, estoy aquí. Demostrando un poco que él no tenía miedo un poco a los problemas que él ya había tenido anteriormente con Rafael Correa. Como les contaba, en su momento él pidió asilo político en nuestro país. Huyendo un poco de este cerco que le estaba poniendo el correísmo. Por las denuncias que él había hecho de actos de corrupción dentro del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, después él pudo volver a su país. Inició una carrera política, incluso ya como congresista, digamos, asamblevista en Ecuador. Pero finalmente, con esa decisión del presidente Lazo de la muerte cruzada, todos tuvieron que... Perdieron los cargos. Además, en un contexto de estado de excepción. Estamos hablando de un crimen abierto a plena luz del día. Cuando los militares en Ecuador están en las calles. Es una situación que se ha exacerbado.